Grabando, no se puede señores, pero hay que continuar adelante. Y dice... Estamos en vivo, estamos en vivo, tranquilo. No se puede, no se puede, ay, no se puede, no se puede. Ay, olvidar a quien se quiere, ay, olvidar a quien se quiere. Ay, no se puede, ay, no se puede. Ay, algún día en tres sollazos, ay, algún día en tres sollazos, tú me pediste que yo pillara, tú me pediste que yo pillara. Ay, no se puede, ay, no se puede. Cuando se llama de verdad, cuando se llama de verdad, no se puede, ay, no se puede. Ay, no se puede. Ay, no se puede. Ay, no se puede. Ahí no se puede, ahí no se puede Ahí no se puede, ahí no se puede Ahí no se puede, ahí no se puede